...y quemando todo a su paso. Aquí construí mi hogar. El clan de Rued también me atacó a mí. Oh, qué bonito tiene que ser tener hogar. El mío ardió hace años. ¿Quieres que te diga quién lo quemó? ¡Calma todo el mundo! Seamos daneses osajones, todos queremos la paz. Con una tierra que arar y un hogar que mantener, y sin temor a la violencia de Rued. Hasta que una nueva incursión desgarre la paz. ¡Tonterías! Tienen aquí su hogar, igual que nosotros. Nuestro futuro es compartido, compartido. ¿Y con los daneses que nos atacan? ¿Qué vas a hacer con ellos? Cuando yo sea rey. Cuando sea vuestro rey, enmendaré las cosas. Serás rey cuando yo sea un troll volador. Lo has manejado bien. Las riñas entre daneses y sajones rara vez terminan tan limpiamente. ¿Te ha parecido limpia? Una disputa sin sangre derramada me parece limpia. Una visión algo salvaje. Soy Eivor, del clan del Cuervo. ¿Eres Oswald? En efecto. No has venido a matarme, ¿verdad? No tengo la costumbre de matar reyes, pero me gusta conocerlos. Soy Oswald, sí. Mientras resista con vida. ¿Qué ha pasado aquí, Oswald? El clan de un danés llamado Rued atacó esta mañana. Llevan tiempo saqueando las granjas y aldeas de Anglia Oriental. Y cada día que pasas se envalentonan más. ¿Saben que son tierras de Halfdan? Seguro, pero no les importa. Mi hogar también fue víctima de su caos. Y estoy aquí para asegurarme de que no vuelva a suceder. Dicen que eres el gancho del que cuelgan todas las esperanzas. Como rey podrías unir a los sajones y a los daneses menos beligerantes. Un peso de poca monta, ¿verdad? ¿Quién sino un rey debería llevarlo? Viaja conmigo, Eivor. Discutiremos mi endeble futuro de camino a casa. ¿Qué menesteres te trajeron a Elmenham? Los preparativos de la boda. Elmenham está en alerta mientras preparamos mi matrimonio con la danesa Valdis. Es prima de Halfdan. Bien, un matrimonio bien ideado crea alianzas muy fuertes. ¿Qué lo retrasa? ¿Qué lo retrasa? Que no tengo permiso para casarme con ella. Sus hermanos no me aceptan. Un momento. Diría que aquí ocurre algo extraño. Espera. Veo humo al frente. Eso es Betty. Esta zona es restringida. Es hora del caso. Es hora del caso. Es hora del caso. ¡Suscríbete! 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 Esos cobardes con cara de cerdo ya no nos molestarán más. A Oswald le aliviará saberlo. ¡Suscríbete! El clan de Rued han matado a todos. Que Dios los acoja. Debo ir a casa y realizar otro intento vano de impresionar a la familia de mi prometida. Demuéstrales más agallas que ahora y puede que les gustes. Sí, perdón. Son los nervios. Tal vez, si cenases con nosotros, se quedarían más tranquilos. Piénsatelo. Te abro mis puertas. Será un placer unirme. Dime cuándo y dónde. Estupendo. Ven a vernos a Elmenham cuando puedas. Esto es peor de lo que esperaba. El árbol me puso ahora, en esta zona de ... El árbol te apara a la路. Mira el árbol me puso. Mira el árbol. Espere un árbol me cubierto. Sí, por ejemplo, el árbol me puso. ¡Maldita es el árbol! ¡Es perro! ...es la transmisión de los árboles! ¿Sí? ¡Maldita es el árbol! Gracias por ver el video.